Hola, soy Gabriela de la Torre y soy una mujer actual porque me dedico a una fundación que se llama México Sonríe. Y las mujeres actuales lo que hacemos es tratar de transformar la vida de las personas que nos rodean. Es por eso que el día de hoy los quiero invitar a que se sumen a esta hermosa causa y entre todos podamos apoyar a que más niñas y niños tengan un tratamiento médico exitoso en contra del cáncer infantil. El tratamiento contra el cáncer es muy pesado. En México alrededor de 6 mil niños se enferman de cáncer cada año y la mayoría del cáncer que desarrollan es una leucemia. Las leucemias tienen un tratamiento que dura alrededor de dos o tres años. Creamos diferentes programas justamente para lograr que estos chiquitos en tratamiento puedan tener un tratamiento médico exitoso. Uno de ellos es el pasaporte a la aventura, en donde les regalamos a los niños un pasaporte literal y van juntando puntos. O sea, cada vez que les dan quimioterapia, cada vez que les tienen que poner algún tipo de vacuna, cuando son puntuales también y llegan a sus consultas en el tiempo y en el horario indicado, se van ganando estos puntos y al final con los puntos se van ganando premios que son para ellos y para su familia. Un premio que tenemos que está padrísimo es que puedan ir al Caribe Mexicano a conocer el mar. Otro de los programas que tenemos es el Trenchatón, en donde juntamos trenchas, literal, para poder elaborar pelucas oncológicas que después son entregadas de manera gratuita a niñas y mujeres que están pasando también en un tratamiento contra el cáncer. Y otro programa que tenemos, que la verdad está padrísimo también, es donde podemos intervenir en los aspectos médicos de los niños. Esto quiere decir que también los apoyamos con medicamentos y con quimioterapias, tratamientos completos para poder vencer el cáncer. Por último, les quiero pedir su apoyo para que se metan a la página de donadora.mx y busquen ahí el proyecto de remodelación de quimioterapia ambulatoria con México Sonríe. Este proyecto lo que busca es reconstruir el área de quimioterapia ambulatoria del Hospital Juárez de México y con esto queremos hacer un espacio más bonito y más grande para que los niños puedan recibir la quimioterapia ambulatoria. Es súper fácil entrar a la página de Donadora, se pueden inscribir con su correo electrónico o con la cuenta que tengan en Facebook y nos ayudaría muchísimo a transformar la vida de miles de niños y niñas que están en tratamiento contra el cáncer. Muchísimas gracias.